Con gran entusiasmo y alegría, así vivieron los niños este Día de Reyes en el municipio de Chapultepec. La presidenta municipal, Laura Amalia González, les dio la bienvenida a los Reyes Magos, quienes llegaron con muchos regalos para todos, que por mediante una rifa, los niños recibieron sus juguetes. Bienvenidos a Chapultepec, queridos Reyes Magos, gracias por estar aquí con mis niños, a quienes tanto queremos y que son el motivo para muchas cosas, tanto para las familias, sus papás, como para el gobierno, que hoy para mí es un honor presidencial. Asimismo, Laura Amalia agradeció a todos por haber hecho posible este evento. A nuestra diputada Laurita Barrera, al DIF Estatal, a la señora Fernanda Castillo, muchas gracias, gracias por haber participado, por permitirnos hacer realidad este sueño. Al principio de la administración nos encontramos con que los Reyes Magos nos confirmaron que venían y todos levantaron la mano y dijeron, diles que sí, porque te vamos a ayudar. Y gracias a ellos se hizo posible este evento. Muchas gracias a todos, a sus representantes que nos acompañan, llévenles por favor nuestro agradecimiento infinito y el fuerte aplauso de estos niños. Con imágenes de Oscar Camacho, para Tepo Urbana Noticias, Luz Gutiérrez.